Luis Alberto Heber respondió ayer a las críticas que surgieron desde el Frente Amplio ante las cifras de delitos que se habían presentado esta semana. Correcto, Heber aseguró que las políticas de seguridad aplicadas por el gobierno han permitido bajar todos los delitos desde 2019 a la actualidad, salvo los homicidios, donde se encuentran justamente, según dice el ministro, implementando un plan que puede generar etapas de mayores enfrentamientos. Por eso entiende que los reclamos y las críticas de la oposición no son de recibo porque construyen un relato que no se sostiene con los hechos. Tienen que reconocer lo que son y lo que dicen claramente los números. Los números dicen que en el 2019 había más rapiña, más hurto, más avigiato. Y que en el 2022 hay menos rapiña, hay menos hurto y menos avigiato. Antes se decía que esos números estaban teñidos por la pandemia. Entonces hoy estamos comparando los primeros seis meses del año 2022 con los primeros seis meses del 2019. Y notoriamente son mejores lo que es la política de seguridad que esta administración está haciendo. Frente a esos datos hay relatos, pero los datos matan relatos. Este es el último fin de semana de las vacaciones de julio. Y tras dos años que no tenemos que contarles y recordarles lo complicado que han sido en materia de turismo por la pandemia. Estas semanas de vacaciones nos encontraron en pleno proceso de recuperación. Los números han mostrado mejorías. Una mejoría que había empezado en verano y que parece consolidarse. Para hablar de cómo está el sector turístico, recibimos al ministro Tabaré Viera. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto acompañarlos. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo ha sido para el turismo esta semana de vacaciones? Bueno, todavía estamos culminando. Falta un fin de semana importante. Por lo tanto, como siempre, el Ministerio va a brindar toda la información estadística una vez la tenga cerrada. Lo que sí tenemos datos es del segundo trimestre del año 2022. Habíamos dado datos del primer trimestre. Enero, febrero y marzo confirmaron esa tendencia a la recuperación sin llegar a las cifras prepandemias, pero bueno, ahora el segundo trimestre está cerrado y en ese sentido tenemos números 517.000 turistas ingresaron en abril, mayo y junio, los cuales permitieron tener un ingreso a través del gasto bien importante. 267 millones de dólares ingresaron en el segundo trimestre por concepto de gasto de turistas. Esto hace un poco más de 500 dólares por día por turista. ¿500 dólares por día por turista? El gasto promedio, digamos, 500 dólares. Eso es importante. Sí, muchísimo. Uno piensa en viajar y no piensa en gastarse 500 dólares por día. Sobre todo por la situación de Argentina, ¿no? Que hay mucho turista argentino que viene y la diferencia cambiaría lo compromete mucho, ¿no? Exactamente. Si nosotros hacemos un comparativo de trimestres, de segundos trimestres, vemos que nos acercamos a las cifras del 2019. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Esa cifra empata a la prepandemia o todavía estamos abajo? Todavía estamos abajo y evidentemente ha crecido mucho el egreso de turistas. En el 2019 tuvimos en el segundo trimestre 603.000 turistas y en el 2022 ahora, en este segundo trimestre, tenemos 517.000. O sea, se aproxima bastante a lo que fue el 2019 sin todavía llegar a exactamente esas cifras. Estamos en un 80% de cifras prepandemia. Exactamente. Sigue la tendencia, digamos, a mejorar, pese a que en la región tenemos algunas dificultades. ¿Y esperaban este resultado o eran más optimistas en cuanto a la recuperación? No, no. Esperábamos el resultado, sí, de que siguiera mejorando y estamos, bueno, trabajando en cuanto a las promociones publicitarias para abrir nuevos mercados o fortalecer nuevos mercados ante la adversidad de la falta de competitividad con Argentina, pese a que sigue siendo y vamos a seguir trabajando porque es un mercado muy importante. Pero Brasil nos parece que es un mercado todavía a crecer muchísimo. Apenas entre un 15 y un 20% de los turistas que han ingresado en este año a Uruguay son provenientes de Brasil. Con el mercado tan grande que tiene Brasil, creo que allí hay una oportunidad y estamos trabajando entonces en una fuerte promoción para Brasil. que viene una temporada de verano en la cual ya uno empieza a pensar en ella y el panorama argentino no parece el mejor como para que venga un fuerte turismo de ese país. La diferencia cambiaria evidentemente hace que impacte fuertemente en los precios y además algunas medidas que ha tomado el gobierno argentino con el precio del dólar turista, todo eso obviamente que impacta negativamente, por eso nos obliga... Yo confío igual, he dicho y afirmo, de que las fortalezas de Uruguay en materia turística son muy importantes y que aún así los argentinos les gusta venir y hay un público que sigue viniendo a Uruguay. De cualquier manera afirmar nuevos mercados, ampliar nuevos mercados o otros mercados es bien importante. ¿Qué le parecieron las declaraciones de la nueva Ministra de Economía argentina diciendo que el que se gasta los dólares fuera de la Argentina está complotando contra el empleo y contra el desarrollo del país? Y bueno, me parece que no es un mensaje integrador y de apertura, mucho menos dentro de la región. Bueno, allí está el tema político general de Argentina que no compartimos, es encerrarse, creo que les está dando muy malos resultados a ellos, pero nos impacta también en nosotros. Nosotros preferimos ir por la positiva, darle beneficios a los uruguayos como el que acabamos de lanzar, el turismo para todos, porque creemos que aún nuestro mercado interno no es demasiado grande, todos sabemos que somos pocos en Uruguay, pero ha demostrado que tiene su fortaleza y uno de los desafíos es una vez abierta la frontera, con toda esa oferta económica de precios por la diferencia de cambiares que tiene Argentina, pero aún así que los uruguayos hagan su vacación en Uruguay, pero de otra manera, no prohibiéndoles, apostamos a la libertad, somos liberales, creemos que el intercambio termina siendo positivo. Así que acabamos de lanzar hace pocas horas el turismo para todos, que es una apuesta al fortalecimiento del turismo interno, con beneficios importantes como es el 25% de subsidio para aquellos pasivos o jubilados o pensionistas que ganen menos de 30.000 pesos. Ahora profundizamos un poco más en esa idea o en ese proyecto, pero me quedaba una duda previa. ¿Cómo se ha comportado la balanza comercial turística de Uruguay? Pensando en que hubo muchos uruguayos que no estuvieron saliendo justamente por la pandemia en este tiempo y claro, en el momento en que se empieza a normalizar el mundo, vienen con viajes atrasados los que pueden viajar y con este escenario regional donde es tan favorable el cambio para ir, por ejemplo, a Argentina, pero también ir a otras partes del mundo. ¿Qué números tienen a propósito de esto? Sí, sin lugar a dudas, el primer trimestre fue ampliamente favorable. Hubo casi el doble de turistas que ingresaron que los que egresaron. Ahí estamos en verano, ese es el partido fácil. Exactamente, entre enero y febrero. El segundo trimestre ya hay un pequeño déficit. En realidad egresaron prácticamente lo mismo, pero es un poquito más los que salieron que los que ingresaron. Como decía, ingresaron 517.000 y egresaron 559.000. ¿Y esa diferencia o esa relación, si la comparamos con momentos pre-pandemia, es muy distinta? Sí, aumentó. Aumentó, o sea, antes no daba favorable la balanza comercial, ahora dio un poquito negativa, pero negativa al fin. Exactamente, exactamente. Es un poquito favorable, evidentemente son los años que históricamente, igual tradicionalmente salen muchos uruguayos, ¿no? Semana de turismo, vacaciones de julio, las vacaciones de invierno, bariloche, etcétera, toda esa oferta. Ahí hay un destino muy común de vacaciones de invierno que son las termas y en la cual hay una fuerte competencia hoy con las termas argentinas que están del otro lado, que han crecido mucho y que tienen unos precios que están muy por debajo de los uruguayos hoy. También es cierto, hay una oferta mayor en Argentina y una gran promoción de toda su oferta de invierno, incluye termas que son nuevas. De cualquier manera ha sido uno de los destinos en esta época, el segundo o tercer destino de visitantes, ¿no? El destino termas allí. La surugualdad, a pesar de todo. Sí, dentro de lo que es el turismo receptivo, en primer lugar está Montevideo y en segundo lugar están Termas y Colonia. ¿Tienen pensado aplicar, recién usted comentaba, la intención de captar turistas extranjeros como otros años, también en otras temporadas, se pensó en beneficios impositivos como descuentos de IVA y tal? Pero para el turista uruguayo, para mantenerlo dentro del país a las vacaciones, ¿tienen pensado proyectar algún tipo de descuento en esta línea o algún beneficio? Sí, el tradicional devolución del IVA a través de tarjetas de crédito con restaurantes, en el caso de alquiler de vehículos, los precios en frontera de los combustibles, son algunos de los beneficios que tradicionalmente se han dado y que obviamente... ¿No tienen previsto aumentarlos o agregar más? Bueno, eso está permanentemente en estudio, nosotros trabajamos con los gobiernos departamentales y con el sector privado a través de las cámaras, hacemos reuniones periódicas, ellos nos van, vamos analizando la situación y nos van haciendo los planteos, pero también el gobierno, las cosas, digamos, pasan mucho por la economía, por el análisis global del país y bueno, y allí vamos trasladando, de hecho hoy hay beneficios, incluso para las propias empresas, continúan algunos sectores o subsectores con beneficios como la exoneración de los aportes patronales y otros beneficios que han venido sosteniendo, sobre todo las fuentes de empleo y la oferta turística, la infraestructura abierta, sobre todo en materia de hotelería. Yo lo interrumpí cuando estaba hablando del programa Turismo para Todos que acaban de lanzar, que a grandes rasgos implica un 25% de descuento para personas de menores ingresos, expliquemos estrictamente cómo funcionaría, cómo se puede acceder a él. Bien, este programa se va a ejecutar a través de las agencias de viajes quienes elaborarán paquetes turísticos una vez que adhieran al programa, las agencias que están registradas en el Ministerio, paquetes que tienen que tener determinadas características, pueden ser de un día, de una noche, dos noches o tres noches, pero un máximo de 7.000 pesos el paquete, que es el cálculo que han hecho los técnicos del Ministerio y que han trabajado con las propias entidades privadas, con las cámaras, en cuanto a precios de viajes por kilómetro y a precios que pueden ofrecer los hoteles, sobre todo en baja temporada, para algunas excursiones. Quiere decir que van paquetes hasta 7.000 pesos, de los cuales los beneficiarios, o sea, aquellos que tengan un ingreso menor a 30.000 pesos, jubilados y pensionistas por el momento, vamos a ir ingresando nuevos sectores, van a tener un subsidio del 25%, ellos e incluso la posibilidad de un acompañante, porque muchas veces la gente mayor tiene cierta presión o problemas hasta físicos para viajar solos, así que por allí esperamos, bueno, alentar a un público, primero cumplir con el rol social que nos obliga a la ley de promoción turística, un derecho que es para todos, pero por otro lado promover y ayudar al sector, sobre todo a los subsectores como el del transporte turístico y de la hotelería que tienen hoy dificultades. ¿Ese es el precio subsidiado o el subsidio es sobre ese precio? El subsidio es sobre ese precio, porque la idea además es que los paquetes no sean exclusivamente para los subsidiados, se dan paquetes que por eso lo van a comercializar las agencias de viajes, acá queremos una integración, es promoción del turismo interno, o sea que podrán vender esos paquetes a todo el mundo, solo que quienes estén dentro de la categoría podrán acceder a un subsidio de un 20%. O sea que la excursión va a reunir gente que va a pagar los 7.000 pesos y otra gente que va a pagar menos, digamos. Menos 7.000 pesos, menos 25%. Menos 25% y que por ahora serán solo jubilados. Jubilados y pensionistas, pero inmediatamente ya estamos trabajando del BPS, estamos trabajando ahora con otros retirados, otras cajas que también pretenden otros servicios de retiro como los policiales, los militares, en fin, otras cajas, todas las que deseen adherirse, en esta promoción participa el BPS, quien además van a hacer los descuentos y van a financiarlos, el Banco República va a tener posibilidades de financiamiento también, y toda la gestión financiera va a ser la Corporación Nacional para el Desarrollo. Así que esto no tiene límites porque siempre hay una contraestación en todo el año, vamos a ir haciendo un monitoreo del éxito y de las cosas que debemos ajustar, pero la idea es que sea una promoción larga de lo que es el turismo interno. Este tema ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero una amiga que nos está mirando señala que ayer estaba volviendo de Argentina y dijo que pasó horas en Havana para poder cruzar, que incluso ya no solo el trámite fue muy largo, sino que además había muy poca voluntad de parte de los funcionarios que la atendieron. Este es un problema tanto para el uruguayo que salió y está volviendo, pero también para el argentino que eventualmente quiere ingresar y es a quien hay que atraer, ¿no? O sea, le pedimos que venga a pagar precios muchísimos más caros acá que los que tiene en su país y encima tiene todo ese proceso en la frontera que termina siendo bastante estresante. ¿Qué se puede hacer para modificar eso que no es para nada nuevo? Es un problema ya recurrente, sobre todo en algunos pasos de frontera, particularmente en los puentes con Argentina, ¿no? No todos tampoco, en este momento están cruzando más gente por el puente de Colonia. ¿El puente de Colonia? Perdón, se concretó el puente de Colonia, en el país de Sandu Colón. Ahí está. Y bueno, evidentemente que allí hay mucha gente, se aglomeran, sobre todo algunas horas, que además está el tránsito de camiones también, y bueno, y son dos países en definitiva, entonces esos trámites que hemos tratado de agilitar o de promover su agilitación, acá intervienen dos países y muchas organizaciones. Sí, pero a ver, yo no tengo mucha experiencia yendo hacia el lado argentino, sí tengo más experiencia yendo al lado brasileño, y en el lado brasileño es muy rápido el proceso, y ahí también son dos países. ¿Por qué en Argentina pasa lo que pasa? Sí, sí. Bueno, primero porque son más los que cruzan por allí, hay mucho más gente, ¿no? Y bueno, muchas veces son procesos que escapan a nuestra propia voluntad, sí a los acuerdos. Yo lo he hablado mucho con mi colega argentino, el ministro Matías Lámez, quien también está obviamente preocupado, y nuestro deseo, lo estuve hablando... ¿Estás preocupado? Porque uno lo piensa desde el punto de vista de los intereses argentinos, y con toda la tradición proteccionista que tienen, es en realidad lo que... Te puedo hasta poner una pared y que la tengas que trepar para pasar, porque cada argentino que venga para acá son dólares que se llevan, ¿no? Yo repito lo que, bueno, obviamente me expresa él. ¿Y usted le cree? Pero me parece que desde el punto de vista del turismo, quienes estamos en el turismo queremos facilitarles las cosas a los turistas. De pronto, bueno, hay otras dependencias del Estado que tienen otros intereses o otros problemas a resolverlo. Yo estuve hablando incluso con el Ministro de Salud, con el Ministro Salinas, por el tema... Lo que ocurre muchas veces es que la gente llega al puente, al paso de frontera, y no hizo la declaración jurada de salud online, que es obligatoria, y entonces tiene que hacerla allí. Entonces hay problemas de conectividad o hay problemas de saturación. Todo esto influye en esos minutos. Y, bueno, me ha dicho que por ahora es imposible sacarlo, que es muy útil para un montón de trabajos que tiene que hacer salud y controles, que en septiembre estaría en condiciones de observar cómo va la situación sanitaria y tomar alguna decisión. Pero ese es uno de los tantos trámites. Se van sumando trámites que, bueno, no siempre la gente va preparada y con todo pronto, y por ahí empiezan. Sumado que hay pendiente una obra física en esos pasos de fronteras, en los puentes, porque evidentemente que no está el layout, no está bien con las casillas alineadas. De agramado. Hay que hacer una obra allí también para hacerlo más ágil, tratar de separar la carga de los turistas, que también me parece importante. ¿Eso está diagnosticado o hay un proceso en el cual eso se va a resolver efectivamente? Sí, sí, sí. Está diagnosticado y hay incluso un proceso en los acuerdos Brasil-Argentina de pasos de fronteras, de integrarlos responsabilizando, digamos, a cada país de algún paso de frontera en cuanto a la obra o a la inversión que hay que hacer. ¿La demora termina siendo igual desde Uruguay hacia Argentina que desde Argentina hacia Uruguay? No, no siempre, no siempre. No, no. Generalmente es mayor de Uruguay hacia Argentina. Desde Uruguay hacia Argentina se demora más. Se demora más. ¿Y eso es un problema uruguayo o es un problema argentino? Un problema más bien argentino. Un problema más bien argentino. Bien. ¿Puedo cambiar de tema? Sí, claro. En este interinato tan activo que ha tenido el juez Recarey, ha suspendido, entre otras cosas, la construcción de la Rambla en Punta Colorado. Es un tema polémico. Hay vecinos que están a favor, vecinos que están en contra. ¿El Ministerio de Turismo tiene una posición sobre esta obra que afecta a un balneario importante de la costa uruguaya? No, no tenemos, digamos, una posición técnica. Evidentemente que la infraestructura uruguaya que ya de por sí es buena, siempre es bueno seguirla mejorando. Obviamente que hay que ver la opinión de los vecinos y sobre todo la situación ambiental. En ese sentido siempre se trabaja de consumo con las autoridades ambientales. Creo que allí no ese es el problema, más bien es un problema de resistencia de los vecinos y bueno, tendrá que... Se alegan factores ambientales, ¿no? Por eso, pero no sé qué dicen los informes, no puedo opinar sobre eso. ¿Cómo estamos en materia de conectividad en este momento? Es un debe y es uno de los problemas serios que tiene el mundo porque ahí, según manifiestan las propias aerolíneas, dificultades con aviones y con tripulaciones. La pandemia llevó a que muchos aviones se devolvieran, que estaban en leasing o bueno, que se los estancara por allí, en los desiertos, es donde se guardan los aviones. Y volver a poner los operativos, bueno, lleva a un costo bien importante. Hoy en Uruguay tenemos un 60% de la conectividad que teníamos en la etapa prepandemia. Y bueno, esto, digamos, pasa por allí porque se recobren algunas líneas y sobre todo frecuencias porque se han recuperado líneas pero frecuencias no están todas las que estaban habilitadas en la época prepandemia. Estamos, por lo tanto, trabajando en algunas promociones con algunas nuevas aerolíneas regionales que estarían dispuestos a trabajar en nuevas rutas, como la que se abrió de Santiago de Chile a Montevideo. Estamos tratando de restablecer nuevas frecuencias también con Estados Unidos que allí hay un debe importante. Estamos trabajando también para tratar de mejorar la conectividad interna. Eso, como hablábamos, apostamos todavía a tener un mercado interno y el transporte para ello es importante. Y con la concesión de 6 aeropuertos en el interior ahora y la inversión importante que el concesionario va a hacer de más de 50 millones de dólares en ellos, tenemos que trabajar mucho en esa conectividad. Hoy no hay vuelos a su ciudad, a Rivera no hay, ¿no? No. Desde Montevideo no hay, tampoco a Salto. Tampoco a Salto, a Melo, a Paisandú. ¿Y eso hay algo en vistas? Porque eso es una barrera importante para el turismo interno. Claro. Pero en ese sentido estamos, yo la semana pasada estuve en Porto Alegre, incluso firmamos un memorándum de colaboración con el gobierno estadual, Río Grande, Brasil es muy importante, pero con Río Grande ya nos estaría yendo muy bien si lo ampliamos, 14 millones de habitantes, ¿no es verdad? Ha hecho una política de desarrollo de conectividad aérea bien interesante y bueno, tiene mucho interés de hacer vuelos, tenemos alguna compañía interesada de hacer vuelos Porto Alegre, la frontera de Rivera Libramento y de allí a Montevideo, lo mismo con Salto. Bueno, hay posibilidades de ampliar algún vuelo más, empresas como Copa que hoy tienen 18 vuelos semanales, Panamá-Montevideo y estarían dispuestos, acaban de comprar nuevos aviones de cuando lleguen, pueden llegar hasta 3 por día, 3 vuelos diarios y en ese sentido también nos están pidiendo todos alguna mejora en la infraestructura que bueno, ya tenemos el compromiso de la Ministra de Economía que allí vamos a invertir en la tecnología necesaria para que el aeropuerto de Carrasco opere aún en situaciones de niebla tan seguidas como la que tenemos hoy, que lleva atrasos a sobrevuelos, a mayores costos en la operación. ¿Qué es lo que falta concretamente ahí? Y allí hay que llevar, digo lo que me explican los técnicos, que hay que llevar una tecnología de ILS categoría 3, que hoy tenemos ILS categoría 1 y para la situación climatológica que hay en la región y que hay en Carrasco, lleva a que muchos días tengan que suspenderse vuelos, esos son sobrecostos importantísimos para las aerolíneas y puede llegar a ser determinante a que una aerolínea llegue a Montevideo o no. Por lo tanto esa inversión que ronda los 12, 13 millones de dólares para llevarlo a categoría 3 y que por lo tanto baje el techo, es decir, la posibilidad de que los aviones bajen no a ciegas pero hasta con una muy limitada visual, bueno, es fundamental y está la decisión política, claro, hay que hacer ahora todo, eso lleva a obras también. ¿Y está prevista en las rendiciones de cuentas, por ejemplo? No, no, pero no pasa por la rendición de cuentas. ¿Está en el presupuesto del Ministerio? Sí, 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 eso digamos que no. Hay cosas que no pasan por la rendición de cuentas porque, bueno, hay rubros dentro de las inversiones, en los incisos correspondientes, no va dentro del inciso del Ministerio de Turismo, va en el Ministerio de Transporte. Ministro Tabaleviera, muchas gracias por esa entrevista. Por el contrario, hagamos vacaciones, los invito a todos, todavía tenemos julio por delante. Muchas gracias. A los días.